En estas vacaciones, los pequeños disfrutan de toda la diversión con sus nuevos amigos. Chiqui Boom, con divertidos juegos en vivo, series animadas, secuencias educativas y desde casa puedes participar con tus llamadas telefónicas. Chiqui Boom, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Una divertida forma de aprender jugando, solo por Televisión del Norte. Una nueva imagen en Televisión.